Hola suscriptores Chidoris, espero que se esté importando muy bien. Recuerda que los que dejan su like antes que empiece el video, son los más chidoris. 5 escenas eliminadas y finales alternativos de Luca. Número 5. En la escena donde los padres de Luca están caminando por todo el pueblo para echar agua a los niños, se topan con un cartel de una película del monstruo del lago y piensan que se trata del tío Hugo. ¿De qué estás hablando, Moe? ¿Luca? ¡Si eres real, mejor dímelo ahora! Sin embargo, en otro momento, Luca y Julia se suben al techo para ver a través del telescopio. Aquí hay una escena donde se muestra a una persona anciana mirando un programa de televisión en blanco y negro. En un inicio, Disney había pensado en colocar algunas partes de la película El monstruo del lago, donde debía de aparecer un monstruo muy parecido al tío Hugo, pero tal parece que al final lo cambiaron por un programa algo extraño. Estoy feliz y enojado. Número 4. Sabías que Disney originalmente había planeado que Luca y su familia vivan en una ciudad bajo el mar. ¿Qué? Y parte de esta ciudad estaría fuera del agua, haciendo que los humanos de la tierra y los monstruos marinos convivan juntos. Incluso se había planeado hacer un pequeño musical en medio de la película, con cada uno de los personajes, donde contaría en el origen de su especie. Pero tal parece que esta idea no terminó de convencer a la compañía. ¿Qué? ¿Cómo que no? Por el cual fue descartado. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Número 3. Otra de las cosas que se pensó incluir en la historia de la película, era que el padre de Julia había perdido el brazo por culpa de un monstruo marino, en una pelea legendaria. Y este se había convertido en un cazador de monstruos, y quería encontrar al que le hizo esto para vengarse. ¡Es mi venganza, Spanky! Pero parece que a Pixar o a Disney no les convenció esto, y en su lugar decidieron cambiar la historia, haciendo que el padre de Julia diga que nació sin brazo. Un monstruo marino lo arrancó. ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah, no! Así es como vine a este mundo. ¡Las mentiras hacen llorar al niño Dios! Número 2. ¿Sabías que otra de las cosas que se había planeado incluir, era a un personaje anciano sabio, que vivía en el pueblo y sería el señor Vespa. Esto comprueba porque Alberto le dice a Luca, que irán a buscar al señor Vespa en el pueblo. ¡Buscaremos al señor Vespa! ¡Espera! ¿Crees que existe un señor Vespa? ¡Es lógico, ¿verdad? ¡Sí! Esto quiere decir que Luca y Alberto, llegarían a conocer a este viejito, el cual tendría un taller de motos Vespa, y acabaría por regalar uno de ellos, para que Luca compita en la carrera. Y esto no es todo, porque el señor Vespa, también sería un monstruo marino, tal vez el que quitó el brazo del padre de Julia, o el monstruo que sale al inicio de la película. ¡¿Qué?! ¡No, amigo! ¡Re curvio! Pero tristemente, todo esto fue eliminado de la película, retirando a alguien, que hubiera podido ser un gran personaje dentro de la trama. ¡Ale, quitas lo divertido la vida! Número 1. Una de las teorías que mucha gente piensa, es que Disney, había pensado hacer que Luca y Alberto, tendrían una relación más íntima, y serían algo más que amigos. Incluso, se habría planeado incluir, una escena donde estos dos, casi se dan un beso. ¡Eso me parece adorable! ¡Marica! ¡Marica! Esta teoría, cobra mucho más peso, por la escena donde Luca y Alberto, están caminando por la calle, y se topan con dos ancianas, que están comiendo helado. Se tratarían de dos señoras, que son pareja, y llevan una relación lésbica, algo que por el pueblo de Portoroso, es algo normal. Aunque la compañía, y los productores de la película, no han confirmado, ni desmentido esto, se cree que la amistad y el cariño, que se tienen estos dos personajes, puede ser un inicio de un romance. De todas las historias y escenas eliminadas de Luca, que hemos visto en este video, comenta aquí abajo y dime, ¿cuál te habría gustado? Que incluyan en la película. No olviden que los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Ahora, aquí te dejo algunos videos, que te recomiendo que veas. Podrías elegir este, o este otro. Solo dale click con tu dedo, en alguno de ellos para verlos. Nos vemos en la próxima. Chau.